Se corta amigo Así que hacernos bailar con la cumbia de la Sonora Karma Continuamos con este siguiente tema para que todos lo bailen Este tema de los novecitos Así es, de la más reciente producción de Sonora Karma Que por ahí van a estar encontrando el video en Youtube Esto que llevo por nombre, Inolvidable Lo mejor que yo te puedo decir es que te van a llamar Lo mejor que yo te puedo decir es querer regresar Lo mejor que yo te puedo decir es que te van a llamar Y lo que voy a vivir de esto es que te van a llamar Lo mejor que yo te puedo decir es que tal Y no te olvidarás mi amor Vas a tener que durar Y lo mejor que yo te puedo decir es que tal No te olvidarás quien fui Que solo puedo durar Inolvidable, así me voy a hacer mis amores No pongo nada y sin que te ofendas Tengo cariño, sé que son mejores Inolvidable, así me dicen y no soplaré Por eso me da y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y esto, si es gloria Sonora Lo mejor que te pasó Tengo cariño, sé que no olvidar Y no olvidar mi amor Vas a tener que durar Lo mejor que te pasó Tengo cariño, sé que no olvidar No te olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable, así me dicen y no soplaré No pongo nada y sin que te ofendas Tengo cariño, sé que son mejores Inolvidable, así me dicen y no soplaré Por eso me da y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no soplaré Por eso me da y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y vas a llegar Pero nunca podré olvidarte, mi amor Ok, ok, continuamos Seguimos, seguimos, seguimos Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer Para amar Ya no te moques los labios Y me insino estas ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor Y yo que te deseo a morir Y me corte este es la última vez Que algo no puedo esperar Pero me arrebiento en el piso donde sea Y tómame ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y muérez Cada parte de mí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero son tus celos Qué bello eres, y lo serás por siempre mi vida Mientras me visco otra vez, tú me preparas un día Ay, espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja Confío que acercas a mí, y veo de tus manos el rey Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora mejor, después Y yo que te deseo a morir Dejarte, este es la última vez, el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea, y tómame Qué bello, cuando me hablas así, y bailes cada parte de mí Qué bello, son tus celos de hombre, que se atreva cada vez que me voy Ok, gracias Así entregamos este bonito tema que lleva por nombre Qué bello en la voz de mi amiga Irali, con mucho cariño para todos ustedes Ya como que ya se está prendiendo el ambiente, compañero Ya, 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 licenciada, ya está saliendo la raza a bailar Ya está saliendo a bailar, yo creo Nos hacían falta A ver Yo creo que como que nos hacían falta los shotsitos, yo creo Esperamos que por ahí estén degustando de su bebida favorita De una cervecita bien fría, que la verdad el calor lo amerita Así que todos a bailar, todos a gozar esta noche Ok, tenemos un saludito muy especial para Jocelyn hasta San Juan, Texas Que nos están viendo por ahí en la transmisión en vivo, yo creo, ¿sí? ¿Sí? Ah, cumpleaños Muchas felicidades para Jocelyn hasta San Juan, Texas Un beso y un abrazo Así es ¿Qué tenemos maestro? Seguimos, seguimos avanzando Seguimos bailando al ritmo de la sonora grande de Tamaulipas, la sonora karma Avanzamos con esto que suena y dice Yo a ti te comparo ¿Con qué? Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales ¿Por qué? Por toditos los canales Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta el baile, la rumba, el baile, la rumba A ti te gusta lo excitante Así es Y todo lo estuberante A ti te gusta el baile, la cumbia, el baile, la rumba Y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y todo lo baila en el baile de la parabólica, licenciada Así es fácil Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales Por toditos los canales Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Vente a tropicar el drama del amor, el drama del amor Tienes que bailar la cumbia salsa ron, la cumbia salsa y ron Y también debes de bailar la nueva onda y el nuevo sabor Que es fantástico La paramolica, la paramolica, la paramolica Ok, ok Continuamos, continuamos con más de la cumbia, con más de la música Y yo quiero escuchar ¿Dónde está el grito de mis mujeres solteras? ¿Sí hay compañeros? Sí hay, sí hay Así que todos a bailar Si no hay hombres se vale bailar mujer con mujer Vamos a disfrutar de esta cumbia, de este siguiente tema ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Sufrir, sufrir No te desespercita digo lo que fuiste Rosa Un entrado con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar en que Dios duraba, tiene en la mente Que has dormido como nunca me sentí Y por esas cortas horas de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste, que no puedo conformarme Sin poder y sin contemplar Ya que pagaste más ya mi cariño tan sincero Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mis fuertes Y se burlarán de mí, que nadie sepa Mi sufrir ¡Oh, eso! ¿Qué quiere decir a la cumbia? Sufrir, sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!